Oración de la mañana Para que todo lo que realicemos nos salga bien Es importante en este nuevo día Abrir nuestro corazón a Dios Para que nos llene de muchas bendiciones Él es el dueño del oro, la plata Él todo lo puede Y siempre quiere lo mejor para nosotros Por eso en este día nos vamos a dirigir a nuestro Padre Dios diciendo Gracias Padre Celestial Por todo lo que hemos recibido hasta el día de hoy Sí Padre Gracias por tantas preferencias que has tenido para conmigo Gracias Padre por regalarnos a tu Hijo Jesús Para que Él diera la vida por mí y por cada uno de nosotros Te alabo y te bendigo Padre Celestial Por lo que tú eres Eres mi Padre Mi Creador Tú eres mi todo El que lo sabe todo Lo ve y lo comprende todo El que todo lo perdona El que no juzga porque siempre está dispuesto para ayudarnos Especialmente en las caídas y en las debilidades En la opresión, en la enfermedad Digno eres de adoración, de alabanza Bendito Padre Dios Porque siempre está sin cada uno de nosotros Especialmente en mi vida En lo que realizo diariamente Tú jamás nos abandonas Somos nosotros los que tomamos a veces Esa decisión de dejarte Por distintas cosas Por las cosas del mundo O por nuestras preocupaciones Pero hoy Señor Vengo nuevamente a Ti Para rendir mi corazón Porque quiero más de Ti Padre Celestial Sé que en este día Estabas esperando mi regreso De una manera especial Para amarme Bendecirme Y perdonarme Hoy quiero entregarte Todas mis preocupaciones Para que Tu Padre bendito Me ayudes Y pueda yo ser fuerte En mis debilidades Bendito Señor Recoge mis lágrimas Sana mis enfermedades Oh si Señor En esta opresión Líbrame De todas trampas De Satanás De toda fuerza maligna Que quiere siempre Mantenerme en fracaso En ruina Por eso Hoy te pido Padre Celestial Que coloques Tu mano bendita Sobre mí Y me bendigas Quiero que bendigas Quiero que bendigas Este día Todo lo que voy a realizar Porque Tú Porque Tú eres la luz Yo soy el camino Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no es por mí Oh Padre Celestial Quiero comprender Como Tú comprendes Perdonar Perdonar como Tú Perdonas Servir Como Tú lo quieres Quiero darme a los demás Sin esperar nada Señor Y que mi corazón Se llene de paz Y alegría Ayúdame a ser paciente Ayúdame a dominarme Para no ofender A los demás A los que están A mi alrededor Los que tengan Que trabajar conmigo A las personas Que yo tenga Que hablarles Señor Que yo pueda Darles una sonrisa Llevarles alegría Llevar Tu rostro Por favor Abre las puertas Y las ventanas De par en par Para que caiga Del cielo Esa lluvia De bendiciones Sobre mi casa Donde voy a trabajar En todos los lugares Por los que tenga Que recorrer Que estos lugares Queden bendecidos Por Tu presencia Señor Que yo te lleve En el corazón Y transmita Tu poder Que sea una bendición Hoy Señor Quiero suplicarte Humildemente Que las personas Que se acerquen Sientan en mí Ese amor Esa ternura Esa ternura Que Tú quieres Que compartamos Que todos Los que Se relacionan Conmigo Durante este día Sean transformados Porque Tú Colocas la imagen En tuya En tuya En mi rostro En mis actitudes En mis palabras Que sólo De mí Vean lo tuyo También Padre bendito Te suplico Que todo lo que Realice en este día Sea con sabiduría Con el discernimiento Que sea con la fuerza De Tu Santo Espíritu Y que todo lo que Realice Sea un éxito No permitas Padre Santo Que se le acerquen A mis hijos O a mi familia Personas engañadoras Tramposas Ladronas Mentirosos Estafadores Haznos invisibles A cualquier Malhechor Que mi familia Quede oculta Con la sangre Preciosa Que derramaste En la cruz Que por donde Quiera que vayamos Estemos protegidos De todo mal De todo peligro Te alabamos Y te bendecimos Bendito Señor Por este hermoso día Que nos espera Inclino mi cabeza Para que con Tu mano Me bendigas Bendice a toda mi familia Para que todo mi trabajo Sea alabanza para Ti Bendíceme desde el día Que inicie el trabajo Hasta que termine la jornada Bendice a mis jefes Bendice a las personas Que proveen mi trabajo Para que prosperen Para que puedan pagarnos Sin preocupaciones Bendice a las personas Que trabajan conmigo Bendice el alimento Que voy a consumir Durante este día Bendice a mis hijos Para que siempre tengan éxito En todo lo que emprendan Bendice a las personas Que durante el día Pretenden incomodarnos Bendice a las personas Bendice mi salud Para poder rendir mejor En mi trabajo Bendice mis manos Para que mi trabajo Sea fructífero Bendice también mi mente Para trabajar con optimismo Bendice mis pensamientos Para que lleguen a mi mente Pensamientos de amor Entusiasmo Y tener una fe en ti Y así alcanzar Grandes cosas En todo lo que me propongo realizar Amén Es importante Si quieres alcanzar Todas las bendiciones Que anhelas Por lo menos Haz durante nueve días Esta oración El mismo Jesús Antes de ascender al cielo Le dijo a los discípulos No se vayan de Jerusalén Esperen la gran bendición La llegada De la plenitud Del Espíritu Santo Y ellos Durante nueve días Se reunieron a orar Todos los días Alababan Y glorificaban El gran nombre del Señor Por eso la gloria de Dios Descendió Sobre este lugar Que la gloria del Señor Descienda en estos momentos Sobre tu casa Sobre tu trabajo Porque vamos a permanecer Sobre estos nueve días Alabando y glorificando El nombre del Señor A través de esta oración Con ella Alcanzarás la victoria Sobre las distintas situaciones Y circunstancias Por las que estás atravesando Y que En este día Y durante estos nueve días El Señor te bendiga Yo me rindo a ti 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 Solo a ti Yo me rindo 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 a ti Mi querida familia Youtube Fundación Casa de Oración María Inmaculada Que maravilla Que maravilla Antes de iniciar el día Poder Tener ese encuentro con Dios Porque de esa manera Nos va a salir Excelente Todos nuestros emprendimientos Y al terminar la noche Solamente podemos decir Gracias Señor Porque Todo fue maravilloso Porque el que empieza bien Termina bien Si iniciamos el día Con Dios Pues como será Al terminar la noche Maravillas Por eso te invito Para que esta oración La hagamos Durante 40 días En lo posible Para que así Podamos proteger Todos nuestros emprendimientos Y podamos decir De la única manera Que pude conseguir Todo lo que necesitaba Por años Todos mis anhelos Mis sueños Se han realizado Porque he encontrado Toda clase De bendiciones Todas las que estaba Esperando por mucho tiempo Hermanos Como siempre Yo doy una frasecita Para que Podamos Animarnos Mucho más De saber Que hay millones De personas Que en el mundo entero Madrugan con nosotros Y unidos en oración Vemos la gloria de Dios La frase de hoy Es Señor Gracias Porque A través de esta oración Voy a conseguir Toda clase De bendiciones Para mí Y toda mi familia Ahora Mi querido hermano Hermana Esta oración Compártala Con muchos familiares Y amigos Para que ellos También se unan Diariamente A tener Esa lluvia De bendiciones Por medio De esta oración Quiero Invitarles Para que envíen Todas las peticiones Que quieran Que el ministerio De intercesión Hagan diariamente A este número De Whatsapp 30420 5674 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto Com Ojalá Nos apoyen También Dándole El clip A la manita Que está a la izquierda Y a la derecha Suscribiéndose Y Tocando la campanita Para que cada vez Que subamos un video Puedan disfrutar De estas maravillas De bendiciones Que Dios tiene Para ti Y toda tu familia Les hablo Consuelo Cuesta De Colombia Bogotá Cualquier Otra información Hermanos Estaremos pendientes Para apoyarlos Y ayudarlos En todas sus necesidades Gracias por ver el video